Este alivio que hemos visto hoy en los mercados argentinos significa que ya pasó lo peor o podemos esperar nuevas turbulencias? Buenas tardes Susana. Sí, estamos viendo que el mercado mucho más calmado después de que empezaron estas rondas de negociaciones entre el FMI y un equipo de Argentina. Vimos esto en la apreciación del peso del día de hoy por primera vez en cuatro días después de que había llegado a mínimos históricos y también el bono a 100 años, uno de los principales indicadores que están siguiendo los inversores. Lo que estamos viendo es el inicio de unas charlas que podrían durar hasta seis semanas, con lo cual podría haber algo de volatilidad en el mercado en adelante, pero por lo menos por ahora el mercado toma esto como una señal de que se están haciendo esfuerzos importantes por progresar en recuperar la confianza en la situación económica del país. ¿Y qué se sabe de esta línea de crédito que Argentina está pidiendo al FMI? Según confirmó hoy la directora del FMI, Christine Lagarde, el gobierno argentino está solicitando lo que se llama un High Access Standby Arrangement. Este es un tipo de línea de crédito que implica haber acordado algunas metas de antemano. Esto significa también que el FMI no estaría considerando que el plan actual de reducción del déficit fiscal es suficiente, con lo cual se va a trabajar en conjunto para llegar a nuevas metas antes de que el FMI confirme que estaría dando un préstamo bastante amplio, creo que se espera estaría entre los 27 o los 37 mil millones de dólares, una suma importante, pero que recordemos en realidad abarca la necesidad de financiación para este año y el próximo, sobre todo cuando se consideran todos los assets tanto locales como internacionales y los vencimientos que se van a tener en los próximos meses. Pues finalmente, ¿cuál es el humor, Carolina? Cuéntanos de la gente en las calles de Buenos Aires con este regreso al FMI. Bueno, la verdad que esta decisión del presidente Macri tiene un costo político porque en las últimas veces que Argentina acudió a este tipo de préstamos no fue suficiente para evitar una crisis en el largo plazo. No se está viviendo un clima de crisis en el día a día como en otras épocas en las que se veían filas en los bancos y gente acudiendo a sacar sus ahorros. Sí se vio un poco de dolarización en los portfolios minoristas el día de hoy, pero por ahora hay calma en general y queda confianza de que pueda almarse la situación en la economía. Bien, pues muchas gracias. Estaremos atentos a esta reunión. Carolina Millán desde el Buró de Bloomberg en Buenos Aires. Muy buenas tardes. Buenas tardes.